Buenos días, muchas gracias a los medios por vuestra presencia. Y bueno, pues estamos aquí en el Salón de Pleno para presentar a la persona que va a encarnar a Papá Noel en el pasacalle del próximo viernes 22 de diciembre, que tendrá lugar desde la calle Corredera hasta la carpa del recinto ferial. Y bueno, pues es un honor y un placer presentar a nuestro amigo Cris, gerente de la Taberna Jóvenes Flamenco, que se ha prestado a, como decía, pues a encarnar a Papá Noel para el próximo día 22 en el pasacalle que vamos a realizar. Ya la semana pasada tuvimos una presentación con las hermanas Barbas para contar también un poco en qué consistía lo que estábamos preparando y aquí teníamos guardado pues la sorpresa de la persona que iba a ser Papá Noel. Así que quiero agradecerle en nombre de la delegación de fiestas, en nombre del equipo de gobierno, pues la colaboración y que Cris se haya prestado a esto. Espero que disfruten mucho el próximo viernes. Cris en el pasacalle. También estará el sábado en la carpa navideña para recibir a los niños en horario de tarde. Así que, bueno, pues como te decía, que disfrutes de la experiencia, animar a todas las familias que acudan con los niños y niñas a disfrutar del pasacalle que hemos preparado con muchas ganas y con mucho cariño. Y pues bueno, ahora os voy a pasar con Cris para que os diga unas palabras. Buenos días. Nada, agradecer al delegado de fiesta, Fran, por acordarse de mí, a nuestro alcalde Miguel Rodríguez. Y nada, lo cojo con muchas ganas, mucha ilusión, porque todo sea por estos niños de arco, ¿no?, de que ese día tenga, que no se pierda esa ilusión, ¿sabes?, que tienen que tener los niños. Y nada, muy feliz, muy contento y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y que disfrutemos todo, tanto el viernes en la cabalgata como el sábado en la carpa. Y nada, agradecer solo a la delegación de fiesta. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a los medios que nos acompañáis. Gracias, delegado. Gracias, Cris, por aceptar esta propuesta. Y ya ustedes están viendo, ya estamos de lleno, inmersos en las actividades navideñas, aunque ya llevamos tiempo desde el alumbrado que dimos el pistoletazo de salida. Pero esto es un no parar. Y la delegación de fiesta, pues, no para en estos días de trabajar y de preparar actividades enfocadas al disfrute de la familia, al disfrute de los niños de nuestro pueblo. Y en este caso, pues, venimos a anunciar, como decía el delegado, pues, este recorrido de la cabalgata de Papá Noel, que ya se hizo en ediciones anteriores, tuvo éxito. Y nosotros, las cosas que funcionan, nos gusta mantenerla, porque entendemos que esa es la mejor forma de que nuestro pueblo prospere. Y de esa forma, pues, venimos a anunciar a la figura que va a encarnar Papá Noel, que es Cris, Cris de los jóvenes flamencos, como todo el mundo lo conoce, y también del restaurante de Aljibe, un hostelero de nuestro pueblo, un empresario que ya lleva muchísimos años trabajando en la hostelería de Arcos de la Frontera. Y yo creo que esto es una forma de hacer un reconocimiento a la gente que está al pie del cañón, a la gente que levanta la persiana todos los días, contra viento y marea. Y también es de agradecer que se presten, pues, un puntito más en las actividades de nuestro pueblo, en este caso, mirando por el disfrute y el bienestar de nuestros niños de Arcos de la Frontera. Aprovecho la ocasión, aunque no sé si es el momento, para felicitarte por la consecución del premio de la revista Gourmet de Cádiz al mejor bar informal. También hay que decir que la venta de Calderón también ha tenido otro premio, por lo tanto, pues, muy satisfecho como alcalde de tener dos negocios de Arcos de la Frontera, que han tenido, pues, el primer puesto, y además, con diferencia de lo siguiente, en esta revista de tanto prestigio gastronómico a nivel provincial. Por mi parte, felicitarte, delegado, por el trabajo a ti y a toda la delegación de fiestas. Y también, pues, darle las gracias, como decía, a ti y a los jóvenes flamencos por querer encarnar este año la figura de Papá Noel. ¡Gracias!